Hola, me llamo Marta y soy voluntaria con la línea directa de protección al votante de Georgia. En este vídeo te voy a explicar cómo saber dónde tienes que ir a votar. Primero de todo, gracias por votar. Votar es la mejor manera de que tu voz se escuche. En Georgia tienes tres maneras de votar. Dependiendo de cómo quieras votar, tendrás que ir a un lugar o a otro. Para mirar dónde tienes que ir a votar en persona, puedes mirar tu registro en el sitio MyVoterPage, mi página del votante, que es una herramienta del gobierno de Georgia. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Pon la inicial de tu nombre, tu apellido o apellidos, tu condado y tu fecha de nacimiento. Tu registro aparecerá en la esquina superior izquierda y aquí a la derecha puedes ver dónde te corresponde ir a votar el día de las elecciones. Esto es importante. Tendrás que votar en tu centro asignado para el día de las elecciones para poder emitir una boleta normal. Debes verificar dónde te corresponde ir a votar antes de cada elección porque a veces se cambian los centros entre una elección y otra. Si prefieres votar en persona por adelantado, puedes ver dónde tienes que ir aquí, en Early Voting Locations, Centros de Votación Anticipada. Fíjate que los días y los horarios pueden ser diferentes según el lugar. Encontrarás esta lista publicada en otros lugares también. Puedes ir a cualquier centro de votación anticipada siempre que esté en el condado en el que resides. Esto es diferente al votar el día de las elecciones, cuando tienes que ir a tu centro de votación asignado en concreto. Si tu registro no aparece en My Voter Page, prueba a poner tus apellidos de manera diferente. Por ejemplo, el primer apellido después del segundo apellido o a separarlos con un guión. O puedes también mirar si, por ejemplo, está registrado en el condado donde vivías antes. Tenemos otro vídeo con más detalles para ver tu registro y corregirlo si hace falta. Y si aún así no lo encuentras, llámanos a la línea directa de protección al votante de Georgia al 888-730-5816 y te ayudaremos. Y una cosa más, si prefieres votar por correo, tienes la opción de llevar tu boleta a un buzón oficial de entrega de boletas. Esta es una buena opción, sobre todo si la fecha de las elecciones está cerca, porque te aseguras de que tu boleta llegue a tiempo. Puedes mirar la dirección de los buzones en este sitio del Partido Demócrata de Georgia, ga-ballot-dropbox.org. Tienes el enlace en la descripción del vídeo. Aquí podrás buscar por tu localización, tu código postal o tu condado. Recuerda que tienes que ir a un buzón del condado en el que está registrado. Y de nuevo, si tienes cualquier problema, llámanos a la línea directa de protección al votante de Georgia y te ayudaremos. El número es 888-730-5816. Muchísimas gracias por votar. Tu voto es importante. En la descripción de este vídeo podrás ver también otros enlaces que te ayudarán si tienes problemas o tienes dudas.